La historia comienza con Lily, una madre soltera que es linda pero también es muy pobre y necesita dinero para mantener a su hijo Chris de 6 añitos el cual sufre mucho acoso en la escuela debido a que no tiene padre y no es el único ya que Lily también recibe bullying en el trabajo entonces pide un vehículo para recoger a su hijo de la escuela pero el tipo de la moto ve que tiene el pelo asqueroso y le dice que no puede montarse Lily le suplica y acepta pagando un extra más pero en el camino va tan rápido que al llegar Lily le golpea y se nega a pagar el viaje cuando de pronto caen los brazos del tipo que se llama Joshua y sus ojos le resultan familiares entonces recoge a su hijo Chris que está triste porque hoy es el día del padre y todos los niños han venido con sus papás excepto él además al volver a casa unas mujeres hablan mal de ella por ser madre soltera y Lily siente un gran dolor cuando aparecen unos matones a los que le debe mucho dinero y Chris corre con todas sus fuerzas y cuando el tipo lo alcanza él le pega una patada y luego le da un super puñetazo en la cara Chris es muy listo y le pone trampas al matón que termina en el suelo y de pronto un coche está a punto de atropellarlo pero gracias al conductor los matones salen huyendo mientras tanto Lily es alcanzada y los matones le hacen daño hasta que aparece Joshua el tipo de la moto y le da tremenda golpiza haciendo que Lily sienta amor en su corazón entonces Joshua se sorprende al verla y le pide que le pague el viaje de la moto así que se pelean y luego se reúne con su querido hijo que como ve sus ojos llorosos le da un abrazo y al ver más cerca los ojos de Joshua recuerda que 6 años atrás ella fue a una fiesta donde se emborrachó y se acostó con un hombre que se parece a él y luego dejó la habitación en silencio pero a los días descubre que está embarazada y su padre se enoja con ella pero aún así decide protegerla entonces Lily tuvo al bebé y su padre la perdona pero su hermana no porque su padre gastó todo el dinero de sus estudios en ella y por ello todavía la odia y le dice que es una desgraciada al igual que su hijo y como Chris escucha esto llora mucho pidiendo perdón por haber nacido pero Lily le dice que encontrará a su padre el cual puede ser Joshua que tiene mucho dinero porque su padre es el dueño de una empresa millonaria y le permite ser un mujeriego y le trata bien sin embargo su madrastra lo odia con toda su alma porque no quiere compartir el dinero de la herencia con él entonces Lily descubre que Joshua es el nuevo jefe de su empresa y piensa que la va a despedir así que tiene mucho miedo y Joshua dice que todos en esta compañía son inútiles y mira sobre todo a Lily que se atreve a responderle y Joshua la humilla delante de todos pero tras ello pide expresamente que Lily sea su asistente personal y cuando se quedan solos ella se siente muy tímida Lily lo acompaña a todos lados y de pronto ven a un ídolo llamado Moi que les va a ayudar para la empresa pero Lily ve a un pervertido tomando fotos de la fans y se pelea con él a golpes el pervertido la hace caer al suelo y Moi se preocupa por ella por lo que Joshua se pone celoso de que sean tan íntimos entonces ve con ellos a Chayute el hermano de Joshua y recuerda que él también estaba en la fiesta cuando quedó embarazada y cree que es el padre de Chris por lo que huye de él con miedo a que le quite la custodia de su hijo resulta que Chayute se va a casar con una chica llamada Pita pero al ver a Lily nota algo familiar en ella y la persigue hasta que Joshua le dice que su corazón es suyo y queda sorprendida sin embargo ella roba dinero y se presenta en un bar para elegir un marido y que así no le quiten a su hijo pero una mujer enojada le golpea en la cara y le tira un cubo de agua que la deja más mojada que una piscina entonces su amado Joshua la defiende y la hermana de Lily dice que siempre la está poniendo en ridículo y es la desgracia de la familia Joshua escucha esto y siente pena por Lily la cual espera el autobús cuando un acosador se acerca a ella hasta que Joshua aparece y le pone una chaqueta por detrás para que sienta que está protegida entonces a Lily comienza a gustarle Joshua que al día siguiente la recoge en su moto y la lleva a la empresa donde la esposa de su hermano está celosa porque resulta que le gusta Joshua y aprovecha cualquier momento para hacerle bullying a Lily al igual que su madre ella lo pasa mal pero cuando ve a Joshua le sale una sonrisa y como está bajo de azúcar le da un caramelo que él disfruta como si fuera un beso sin embargo su madrastra quiere que se case y por ello organiza una cita con una chica rica muy mimada que solo habla de ella misma Joshua se siente desesperado y cuando ve a Lily pasar aprovecha para decir que es su novia la chica no se lo cree ya que Lily es pobre y antes de que diga nada él le da un beso que hace correr una electricidad de amor por su cuerpo Lily va a pegarle y él para su puño y dice que si le golpea la despedirá así que tiene que fingir que son novios pero su padre que es cocinero en ese restaurante se entera de esto y golpea a Joshua con rabia la jefa del restaurante le reprende y está a punto de despedirlo Joshua dice que pagará todos los daños que ha causado pero ella está tan enojada que decide dejar el trabajo con él Joshua se siente mal y le pide que vuelva al trabajo porque su corazón la necesita y Lily dice que su dignidad está por encima y entonces aplica para otro trabajo pero claro Joshua la persigue y sabotea su entrevista para que no la contraten tras ello la llaman porque Chris se peleó con un chico que lo estaba insultando y la familia del niño quiere castigarlo pero Lily sabe que Chris jamás haría algo malo y cuando ellos escuchan que no tiene padre se ríen de él entonces las dos familias se pelean y Joshua se hace pasar por el padre de Chris que sonríe muy feliz y consigue salvarlo del castigo Chris piensa que Joshua es su nuevo padre y ella le dice que solo es su jefe lo que hace que Chris esté triste y Joshua descubre que Chris quiere un padre por encima de todo así que se presenta en su casa con un regalo y dice que quiere una cita con Lily pero su padre le dice que se vaya él lo ignora y su padre le tira un cubo de agua pero Joshua dice que puede tirarle el mar entero pero no se irá hasta que tenga los labios de Lily en su boca la cual decide perdonarlo y Chris mira por la ventana contento y le trae una toalla para que se seque mientras Lily y Joshua se miran con amor y Lily acepta volver al trabajo tras ello Chris le pregunta si le gusta Joshua y ella se hace la tonta pero él nota sus sentimientos y dice que le gustaría que fuera su padre después encuentra a Chayu por casualidad y él la saluda con cariño cuando su zapato se rompe y cae encima de Chayu muy cerca de sus campanillas Chayu la sujeta para que no caiga y de pronto una chica los ve y les toma una foto que llega hasta el celular de la prometida de Chayu que va en su busca Chayu tiene manchas de labios en su camisa y Lily dice que se cambie la ropa y él aprovecha para darle unas zapatillas nuevas pero en ese momento aparece su prometida pidiendo explicaciones y Lily se esconde lo más rápido que puede sin embargo ella la encuentra en el baño y la agarra del pelo tan fuerte que casi la deja calva Lily dice que es un malentendido y explica la verdad pero aún así ella odia a Lily porque Joshua parece que solo vive para hacer feliz a Lily como si fuera su esclavo y eso le da celos mientras Lily descubre que la piel de su hijo está muy pálida lo lleva al hospital donde le curan la fiebre pero se da cuenta que no tiene dinero para pagar las medicinas por ello aplica un segundo trabajo en un hotel y lleva comida a una habitación en la que está Joshua sin camiseta Lily se tapa la cara y hace como que no sabe quién es pero Joshua nota algo muy amoroso y familiar en ella por lo que se pone detrás suya y le pregunta si ennuevan el trabajo Joshua le quita la mascarilla y Lily intenta marcharse a lo que Joshua la detiene y ella sin querer le quita la toalla enseñando sus enormes calzoncillos entonces llega la prometida de Chayun muy borracha y trata de seducir a Joshua que le pide que se vaya pero ella no quiere y le pregunta por qué protege tanto a Lily la cual recibe una llamada de su hijo y debe irse así que hace la serpiente en el suelo pero como va a ser descubierta Joshua finge que quiere besar a la chica y ella se emociona tanto que le pide que tome todo su cuerpo Joshua por supuesto la ignora y Lily se siente confundida de sus sentimientos hacia su amado porque al verlo siente la necesidad de besarle en eso su hijo tira una canica a la carretera y aparece una moto que va a atropellarlo pero justo aparece Joshua para salvarlo y ella le da las gracias de corazón entonces lo llevan a la escuela como una familia y la profesora les dice que hay una competición de deportes en el que deben ir acompañados del padre y él piensa en Joshua que haga de su papá Joshua accede pero de pronto ella se ve mezclada con unos mafiosos que quieren hacerle daño y también a Chayun el cual es empujado al vacío y Lily corre para salvarlo y por suerte aterrizan en una colchoneta donde ella pierde la conciencia en el hospital Joshua estadia sin dormir por ella y tras recuperarse recoge a Chris de la escuela y también a Joshua con el cual choca las manos y de pronto recuerda que Joshua también estuvo en su cama aquel día que quedó embarazada y cada vez que lo mira se pregunta si es el padre de Chris pero lo mira con tanto deseo que se siente mareada y cuando se desmaya Joshua la agarra y la mira con mucho amor después Chayun le entrega una flor mientras Joshua lo mira celoso y Chayun dice que quiere estar cerca de ella por lo que los dos hermanos se pelean por Lily Chayun le dice que no se comporte como un estúpido y Joshua responde que el amor de Lily le pertenece ya que están destinados a estar juntos entonces ella se hace una herida y Chayun se preocupa por ella sin importarle los sentimientos de su mujer que cada vez le tiene más odio a Lily y él aprovecha para acercarla a su cuerpo y le dice que están enamorados y le da un beso en los labios a Lily que la hace sentir en otra galaxia entonces ella se siente enojada y amenaza con pegarle por haberla besado pero esa rabia cambia rápida un profundo amor y Joshua le cura la herida de su mano con tanto cariño que cuando está con su hijo no puede parar de pensar en Joshua el cual le ofrece a Lily que finja ser su prometida para que su madrastra la deje tranquila ya que quiere casarlo cuanto antes y ella primero se niega pero Joshua le ofrece 100.000 dólares y Lily termina aceptando entonces ella le da la mano y él aprovecha para acercarla a su rostro con esa sonrisa que la vuelve loca y entonces se hacen un selfie delante de todos para que crean que son novios tras ello comienza la competición de la escuela y todos molestan a Chris por no tener padre hasta que Joshua aparece y Chris le da un abrazo muy contento y aliviado entonces Joshua se quita la camiseta y las mujeres de allí se ponen locas por sus músculos al igual que Lily que no puede resistirse a mirar entonces consigue la medalla de oro y cuando Joshua le dice que es el mejor papá del mundo su corazón se derrite de amor debido a que su padre de pequeño nunca vino a verle en la escuela y no quiere que Chris sienta esa infelicidad que él todavía guarda en su alma por ello pasan el día juntos y ella se enamora a Matt de Joshua que descubre que ha llegado a la ciudad Lichen una chica con la que se iba a casar unos años atrás y al enterarse que está prometido Lichen va a tirarse por un puente Joshua lo evita y le dice que viva para encontrar otro amor pero ella sin él no le ve sentido a la vida entonces le toman una foto juntos que Lily descubre y cree que Joshua la está usando para volver con su antiguo amor por ello se enfrenta a él y Joshua pregunta si está celosa y ella responde que eso es imposible ya que no lo ama pero es que al decir esto siente un dolor en el pecho que la ahoga y de pronto tienen que fingir delante de su hermano que son novios y se dan besitos en la cama después unos ladrones se entran a robar en su oficina y Lily se pelea con ellos a la vez que el sexto sentido de Joshua hace que sepa que su amada está en peligro así que lucha con los ladrones hasta su último aliento Joshua consigue que huyan pero se siente mal y se arrodilla en las piernas de Lily que lo trata con tanta dulzura que siente como si se estuviera en el paraíso y le dice que cada vez que la mira se emociona porque es muy bella entonces Joshua se recupera y Chris le dice a Joshua que se queda a dormir en su casa y a Lily le encantaría pero se siente mal porque puede que el padre de Chris sea su hermano y por ello pone una coraza en su corazón y no le permite entrar mientras los dos lloran de dolor entonces le hacen bullying a Chris en la escuela y una niña desconocida lo ayuda golpeando al matón que le molesta y Joshua le da la gracia muy feliz Lily descubre que la niña es la sobrina de Mo y el ídolo famoso y le dice que su madre la abandonó y ahora es él quien cuida de ella entonces Joshua celoso le dice que Lily es su mujer pero esto causa que las amigas de Joshua la humillen en el trabajo y una modelo le dice que le dé un masaje en los pies y luego en la sesión de fotos le tira un zapato por lo que Chris enfadado de que pega a su madre le tira el zapato a la chica como venganza la cual va a darle una golpiza y Lily grita que no haga daño a su hijo entonces todos se dan cuenta que es madre soltera y por ello la madrastra de Joshua dice que no puede casarse con una chica que tiene un hijo y le obliga a que rompa con ella Joshua se niega y su madre la amenaza con quitarle todo el dinero y Joshua por un momento pasa miedo pero es que los ojos de Lily le hipnotizan demasiado y decide escaparse con ella y Chris a una isla desierta donde no los encuentren entonces su madre manda unos secuaces para que los traigan de vuelta y ellos huyen mientras los matones le disparan y gracias a un bote consiguen escapar sin embargo el miedo de las pistolas hace que Chris se sienta muy enfermo y luego le dice a Joshua que creía que no iba a verlo nunca más y está orgulloso de estar a su lado Joshua se derrite de amor y llegan a otra isla en que hay una cabaña donde se dice que hay un fantasma y al escuchar un ruido Lily tiembla de terror pegándose al cuerpo de Joshua que aprovecha para tocarla con dulzura y ella se enfada aunque en realidad le gustó tras ello Joshua tiene hambre y unos abuelos aparecen de la nada y les dan un sitio para comer donde Chris revela que a su madre le gusta Joshua y ella se muere de vergüenza le dice que se calle tras ello duermen separados pero Chris les obliga a que junten sus manos y cuando él se duerme Lily le dice que se vaya lo que Joshua se niega y ella se duerme abrazado a Joshua y al darse cuenta sale corriendo y Joshua la persigue le dice que de verdad está enamorado de ella entonces le llama a su madrastra y le dice que Chayute quiere casarse con Lily para cuidar de su hijo y al escuchar esto Joshua se siente fatal entonces Joshua le pregunta si Chayute es el padre de Chris y ella dice que es posible y Joshua se siente tan traicionado que le hace daño con sus palabras por lo que Lily llama a unos pescadores para irse de la isla pero resulta que estos pescadores son los matones de su madre y los persiguen por toda la isla al final son acorralados pero Joshua y Lily unen sus almas para hacer unos pasos de baile al estilo karateka y juntos derrotan a todos hasta que le dan un disparo en el brazo y ella tiene miedo pero consigue curarle la herida tras ello Joshua arregla el bote para salir de la isla y Lily borracha le dice que le gusta verlos en camiseta y de pronto se tropieza y él salva su cabecita porque jamás dejaría que se hiciera daño Lily le pregunta por qué gasta tiempo en ella si es una madre soltera y él dice que junto a ella se siente más feliz y cuidar de su hijo sería una bendición ella cree que es mentira y para que lo crea Joshua le entrega un pasional beso que la hace sentir confundida por ello aparta sus labios pero es que le encanta su sabor y Lily vuelve a besarlo esta vez jugando con su lengua en una espiral de amor y entonces recuerda que también estuvo con él hace 6 años en la cama y cabe la posibilidad de que sea el padre de su hijo entonces tienen relaciones y ella se va corriendo desnuda por la playa y Joshua le pregunta por qué lo está evitando ella dice que se siente confundida y él se pone detrás suya y le besa el cuello desarmando las defensas de Lily que no puede evitar sonreír y se dan un precioso beso haciendo que sean pareja tras ello le dicen que Chris está muy enfermo y deben conseguirle medicinas así que toman el barco y lo llevan al hospital más cercano donde Chris vuelve a respirar sin embargo los matones de su madre la encuentran y debido a una prueba de ADN falsa ella dice que Chris es hijo de Chayud y quiere adoptarlo para criarlo ella pero Lily no lo permite y luego le dice a Chayud que su amor es imposible así que suelta su mano y le pide que no la busque más y Chayud se siente dolido mientras tanto su padre pide que abandone a Lily ya que es pobre y él no permite que le insulten y dice que el dinero no importa porque la verdadera belleza está en su bondad y en el amor que le tiene a su hijo que quiere compartir con ella y su padre dice que es un egoísta ya que no piensa en el futuro de la familia y Joshua responde que quiere elegir a quien ama por ello su madrastra para que rompa con Lily organiza un plan donde Lee Chen se queda en una habitación a solas con Joshua y se pone ropa corta enseñando sus piernas y luego se tira en la cama donde le pide que tome todo su cuerpo y haga fuego con ella pero Joshua consigue ignorarla y por ello Lee Chen pasa al segundo plan y aprovecha que Lily está mirando para tocarlo como si fueran amantes y Lily se va corriendo celosa Joshua se da cuenta que es una trampa y persigue a Lily para decirle que es a ella quien ama y Lily responde que nunca más la haga daño porque si no se moriría tras ello la madre de Chayut trata de adoptar a Chris sobornándolo con muchos juguetes pero Lily se mete en medio y le dice que es una bruja haciendo que se enfade todavía más y la hermana de Chayut decide robar a Chris al salir de la escuela y lo secuestran en su casa Lily va a buscarlo pero ellos no la dejan entrar y además le dan dinero a servicios sociales para que hagan ver que Lily es una mala madre y le quitan la custodia de su hijo Lily llora desesperada y Joshua siente tanta pena que se pone en contra de su familia mientras que Chris quiere marcharse de la casa porque aunque le da muchos regalos él está triste ya que ni todo el dinero del mundo puede sustituir el amor de su madre la cual está muy triste y por ello Chris decide escaparse de la casa y se reúne con ella haciendo que su corazón reviva de nuevo mientras Joshua descubre por una prueba de ADN que Joshua es su hijo y se reúne con Lily gritando orgulloso a todo el mundo que Chris es su hijo porque no le importa lo que piensen los demás por ello le dice que no huya más de él porque quiere cuidar de ella y de su hijo y dice que desde el día que la conoció su sueño solo ha sido estar con ellos Lily comienza a llorar y Joshua seca sus lágrimas y luego le da un lindo besito que le da vergüenza a Lily y él dice que verla sonreír le hace feliz entonces agarra en brazos al niño y su padre mira orgulloso que Chris sea feliz como siempre mereció sin embargo Chayud de pronto tiene un accidente por culpa de Lily y los médicos consiguen salvarle la vida pero por desgracia se ha quedado ciego entonces su mujer denuncia a Lily y dice que si no quiere ir a la cárcel debe cortar con Joshua para siempre y ella primero se niega pero se da cuenta que si no acepta a su hijo era un orfanato por ello Lily accede y con mucho dolor le dice a Joshua que ya no lo ama y él cree que está bromeando así que Lily llama al ídolo famoso para que finja que es su novio y darle celos y él siente tanto dolor que se pelea con el ídolo a puños tras ello Joshua le recuerda todo lo que han vivido juntos y como Lily lo ignora él le grita que es una mujer fría sin corazón y ella entre lágrimas le golpea y le dice que no quiere verlo más después ve a Chris con un celular nuevo y él dice que se lo regaló Joshua para hablar con él cuando lo echara de menos y tras enterarse de que ya no es su papá Chris se siente triste y dice que no parará de llorar hasta que vea a su padre de nuevo por ello Chris se reúne con Joshua lo cual les pasa en el día juntos y Lily al despedirse de él le dice que lo amó mucho y le da un dulce beso que guarda en su corazón porque cuando ya está en su casa llora con su hijo por estar separado de Joshua entonces su madrastra le encuentra una mujer y al poco tiempo se promete en matrimonio con ella mientras tanto Lily siente nausea y al hacerse una prueba de embarazo descubre que está esperando un nuevo hijo de Joshua el cual es engañado por unos mafiosos y le meten armas ilegales en el maletero por lo que al ser descubierto entra en la cárcel y allí Lily le dice que está esperando un hijo suyo entonces su madrastra se entera de esto y le pone una pastilla para que Lily pierda al bebé pero Lily consigue evitar el veneno por ello como segundo plan manda a un secuad para que secuestre a su hijo Chris el cual grita que quiere ver a su mamá y cuando el secuad se le acerca aprovecha para pegarle en la cara y escapa del coche a toda prisa el tipo lo alcanza pero Joshua también lo descubre y pelea con él a muerte y por accidente lo mata con la pistola entonces Chris ha perdido mucha sangre y necesita un donante ahora mismo y Joshua se ofrece a darle toda la sangre que necesita aunque se muera en el camino Lily está orgullosa de él y Joshua responde que es su deber como padre cuidar de su hijo la operación sale bien pero Joshua está triste porque aún sigue prometido con la chica y cuando llega a la boda de pronto le enseñan la ecografía de la barriga de Lily donde está su propia hija y decide dejar la boda para ir a buscarla Joshua le dice delante de todos que es perfecte que quiere ser el padre de sus próximos 20 hijos así que Lily deja las inseguridades atrás y acepta el amor que hay en su corazón que late por Joshua y juntos se dan un beso definitivo que todos aplauden ya que son el amor de sus vidas entonces la madrastra entra en la cárcel y Joshua vuelve a casa de Lily donde pasan meses de auténtica felicidad y de pronto un día le duele la barriguita por lo que Joshua la lleva al hospital y allí Lily da luz a una niña linda como la luna entonces pasan unos años y vemos que son una familia feliz que ha conseguido sus sueños ya que Lily compró el restaurante de su padre y Joshua está con la mujer que ama a la que mira ahora con una pasión especial porque gracias a ella tiene dos niños muy lindos y la vida es eso un amor que complementa tu alma tus sueños tus labios y sobre todo tu corazón que sana de verdad con cada beso que te da esa persona que amas y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego y hasta luego